Diputado Roberto Horárez, presidente de la Mesa Directiva, integrantes, diputada y diputados integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y diputados, muy en particular, muy bienvenidos sean en este día que reconocemos y festejamos el Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo a los diferentes integrantes de los Clubes Bicentenario, Internacional, Cancún, Conmemorativo y de Playa del Carmen. Bienvenidos sean todos ustedes a este Congreso, como ya es una costumbre desde hace cuatro años, lo reconoce año con año y no solo el Congreso, sino también los quintanarruenses que han sentido su mano amiga, que han sentido su presencia, que han sentido su calor y su respaldo, su solidaridad en las ayudas y el bien común que ustedes generan. Para mí, como impulsor de esta iniciativa desde 2018, es un honor poder dirigirme hoy y compartir algo de lo que seguramente todos sabemos, pero que no está de más en un 23 de febrero, pero de 1905, compartir con los que nos ven a través de las redes sociales, como se creó en la ciudad de Chicago por el abogado Paul Harris, la primera organización mundial dedicada al servicio voluntario y es la única organización de servicio que tiene una representación en la Organización Nacional, en la Organización de las Naciones Unidas desde 1945. Rotar Internacional es una organización que a nivel mundial se integra por más de un millón doscientos mil socios que se agrupan en 35 mil clubes rotarios en más de 200 países. En México, el primer club rotario se fundó en 1921 en la Ciudad de México. Actualmente existen más de 500 clubes rotarios en el territorio nacional. Todos los integrantes son profesionistas, empresarios y líderes reconocidos en la sociedad que trabajan guiados por una filosofía de vida y con la plena conciencia de servir a la comunidad, lo cual queda manifestado en el lema de la organización, de su organización. Dar de sí antes de pensar en sí. En nuestro estado actualmente, el Club Rotario cuenta con 14 clubes ubicados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Chetumal. El primer club rotario se fundó hace más de 40 años en la ciudad de Cancún y desde ese entonces el movimiento rotario ha colaborado y sigue colaborando en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Rotary es una comunidad internacional compuesta por personas que toman la acción para coadyuvar en la resolución de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. En el plano internacional, por ejemplo, la erradicación de la polio es una de las actividades más importantes que desde 1988, con este programa, por medio de la aplicación de vacunas contra la polio a temprana edad, se ha reducido en un 99.9% el número de casos en el mundo. A nivel local, además de las diferentes actividades que realiza cada club y ante los grandes retos que generó la pandemia COVID-19, el sistema de salud pública, en el sistema de salud pública, todos los clubes de Quintana Roo decidieron unir fuerzas y en conjunto con clubes de amigos de Alemania y Estados Unidos a través de la Fundación Rotary Internacional, se pudieron gestionar recursos por un monto de 40 mil dólares que equivale a más de 800 mil pesos que fueron destinados para la compra de equipos y suministros médicos que justo en los últimos días, hace algunos días precisamente, fueron donados a los centros médicos de Tulum y Puerto Morelos, así como al Hospital General de Playa del Carmen, de Cancún y de Chetumal. Con acciones como estas y con su incansable labor, los rotarios le hacen honor al lema que los acompaña este año, servir para cambiar vidas. Y qué mejor que en el marco del cuarto aniversario de su promulgación desde esta tribuna, podamos reconocer el gran trabajo que realizan en beneficio de nuestra comunidad, además de felicitarlos a todas, a todos, por ser hoy, el 23 de febrero, el Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo. Muchas felicidades, bienvenidos, bienvenidas a todos los que dirigen, los que caminan, los que coayudan, los que ayudan y los que se sienten orgullosos de ser parte de esta organización internacional y que en Quintana Roo nos ha acompañado en los últimos 40 años y nos acompañará por el resto de los tiempos. Muchas felicidades y bienvenidos sean todos ustedes. Un aplauso. Gracias.